Música 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 La verdad es que no estoy hablando A ver si es la verdad Nada más que la verdad La verdad Toda la verdad La verdad Que la verdad La verdad Aquí te han perdido algo más De lo que te he hecho De las cosas Y no te puedo dejar Aquí te han perdido algo más A ver si tandem Pero kit A ver si te han perdido algo más Que la verdad Nada más que la verdad Nada más que la verdad Toda la verdad Toda la verdad Toda la verdad Que la verdad Yo estoy leyendo, las calles presentan, los pueblos son el flor Al fin la verdad, nada más que la verdad, la verdad Toda la verdad, nada más que 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 la verdad ¡Gracias!